Bueno, todo el mundo tiene problemas con los acentos, pero bueno, ¿por qué? ¿no los pone? Es una cuestión de... de cómo todo quiere hacer las cosas bien. Quiere hacer las cosas bien, te lo aprende y lo hace. Yo no tengo ningún problema con los acentos, porque quiero hacerlo bien, ¿vale? Pues lo aprendí en su momento, he tenido muchos años para practicar, he leído muchos libros, entonces yo no tengo ningún problema con los acentos. Pero hay gente que los tiene. ¿Por qué? Porque no se estudian las cosas bien. En general, hola, que aunque te haya quedado la lengua, a ti te interesa, es ahí. A la gente no le interesa en general, practicas un esfuerzo y el esfuerzo, pues hay gente a la que no le gusta esforzarse, es una pena, pero es así. Según donde recae el acento, que no es la tilde, el acento hay palabras, agudas, cuando va en la última, llanas... Estabais escuchando, ¿no? Sergio, despierta. Y esdrújulas. Y esdrújulas. Las esdrújulas se acentúan siempre, por ejemplo, esdrújulas, esdrújula y se acentúa. Más palabras de esdrújula. Pájaro. Pértiga, por ejemplo, por aquí. Pájaro, muy bien. Águila, águila, llana, que lleva en la penúltima, por ejemplo, alma, búho, árbol. ¿Cuándo se acentúan? Cuando no terminan en vocal, en N o en S. Por ejemplo, árbol se acentúa. Porque no termina en vocal, en N o en S. Y las agudas solo se acentúan cuando terminan en vocal, en N o S. Por ejemplo, maná, ratón, camión, todo lo que termina en N. Por ejemplo, esto más o menos la gente lo lleva. Tampoco muy bien, pero bueno. Pero ya cuando le dicen lo de dictongo, yato, vocal abierta, vocal cerrada, ya se vuelve loca. Hay dos tipos de vocales, las abiertas y las cerradas. Abiertas son A, E, O. Las que tienen agujeritos son abiertas. Y las que no tienen agujeritos son cerradas. ¿Vale? Y U. ¿Ok? Entonces cuando se juntan, forman dictongos. Si se une una abierta con una cerrada. O al revés, me pongo abierta con una cerrada en cualquier orden. Por ejemplo. Erosión, por ejemplo. Llego una de esta y una de esta. Y lleva tilde. Y lleva tilde. Y lleva tilde. Y lleva tilde. ¿Vale? Ahora. Cuando van dos abiertas. Estos son dos cerradas que gustan también. Cerrada más cerrada. Es yato. Cuando va una abierta más una abierta. A, E, D, O. Estos son cuatro sílabos. A, E, D, O. ¿Vale? O. Cuando va. Llega la hora. Porque ha llegado un minuto o dos años. Sí, sí. Y aquí nadie se queja. Es tu obligación y no tienes por qué entrar. Si se dice buenos días cuando debes entrar a un sitio. Se saluda. Y luego se pone unos chulos. Que tampoco hace falta. Aquí nadie se queja. Aquí cada uno tiene sus obligaciones. Y yo estoy seguro que en el instituto no dices cosas así porque te ponen un parte. Cagao. ¿Vale? ¿Vale? Aquí como no te puedo poner parte. Lo dice, ¿no? Como usted. Córtate porque los partes. No hace falta parte para la gente educada. Yo como vengo de un tiempo pasado. En el que la gente iba educada. Ya de su casa. Pues no hace falta poner parte. Vamos, que ya el año que viene ya. Ya. Poeta. Poeta. Pero son dos abiertos. Ah, vale. Caí. Eso es un hiato. ¿Por qué? Porque van. Una abierta y una cerrada. Y el golpe de voz recae en la cerrada. Entonces se separan. Te lo repito. Te lo repito.